Y como lo habíamos manifestado desde un inicio, el grupo parlamentario del PAN, que bueno, los AFIC sigue haciendo su labor, está trabajando, está entregando resultados y el día, este hace dos, tres días, pues vino como se había comprometido a las seis de la tarde a entregar otros resultados y bueno, los estamos analizando, han salido con más nombres, yo no quisiera mencionarlos en este momento porque creo que hay que darles, obviamente, primero que la Comisión de Hacienda, que es la que tiene que elaborar este dictamen, elabore este mismo y luego lo pase a la Comisión de Responsabilidades, donde ahí se les da el derecho de audiencia a todas estas personas. Hay que recargar muy bien, lo que propone es una propuesta, la los AFIC no es la definitiva, porque a veces nos confundimos y la ciudadanía se confunde, no es definitiva. Ellos proponen una sanción, la Comisión de Hacienda la analiza y la Comisión de Hacienda la pasa a la Comisión de Responsabilidades, que es el último organismo, que lo podemos llamar así, para que si la propuesta de los AFIC, de estas inhabilitaciones que vienen ahí, de estos resarcir el daño de penalizaciones económicas, pues se concluyen en la Comisión de Responsabilidades. ¿Pudiera ser entonces la pena mayor? Sí, bueno, la pena mayor es obviamente inhabilitación, que regrese el daño patrimonial que venga ahí y obviamente, pues si se hace una denuncia penal, pues que el procedimiento conduce. Señor, en un comunicado de prensa que envió, señalaba que Rogelio de Rueda Sánchez también estaría involucrado en todo esto. ¿Eso sería porque también viene mencionado ahí en la auditoría? Bueno, lo curioso del asunto es que por el mismo hecho, a un juez lo están inhabilitando y le están pidiendo un millón de pesos que regrese a la hacienda pública y al presidente del PRI, pues nada más una amonestación pública creo que es, entonces ahí se nos hace raro porque tiene que, es por el mismo hecho, es decir, era una licitación donde él pidió que no se licitara, sino que fuera una adjudicación directa y bueno, a quien lo adjudicó sí le están dando una pena que regrese un millón de pesos y una inhabilitación y al exsecretario de gobierno, hoy presidente del Partido Revolucionario Institucional, solo una amonestación pública. Lo que se nos hace raro es lo que vamos a pedir a los AFI que nos aclare por qué a uno se le ha medido con diferente vara que a otro. Ese, ee, 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 ee.